El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La campaña 2022-2023 no va a ser recordada por su buena predisposición para lo que es la siembra de trigo. La falta de humedad ha pegado sensiblemente en lo que es la superficie sembrada con el cereal y según la Bolsa de Cereales de Córdoba en esta campaña la superficie justamente va a caer un 20%. El área sembrada va a ser de 991.800 hectáreas, un 6% promedio inferior a las campañas históricas que son del 2007 al 2021 y la producción va a ser menor a los 2 millones de toneladas. El rinde promedio por hectárea va a ser de 21,3 quintales, lo que significa un 41% menos que la cosecha pasada y bajo esta circunstancia la cosecha va a rondar alrededor de 1.983.000 toneladas, un 51% inferior a la campaña pasada. Si bien el área va a ser la más baja de los últimos 10 años, la inversión directa por parte del productor va a crecer teniendo en cuenta que los fertilizantes van a crecer un 66,3% en cuanto a su costo y justamente los gastos directos van a crecer un 43%. A pesar de que los precios a cosechas en esta última campaña son un 38% superior al valor que tenían para esta misma fecha del año comparado con diciembre pasado, el valor bruto de la producción va a caer accesiblemente. Va a ser de 796 millones de dólares, un 39% menos que el año pasado. En el actual escenario, la rentabilidad prevista para la rotación trigo-soja en un campo promedio de la ciudad de Córdoba es prácticamente igual a cero. Teniendo en cuenta que el trigo va a tener un rendimiento promedio de 21 quintales por hectárea y la soja alrededor de 26, lo que significa una retracción del 4% respecto a la campaña pasada, el productor que en esta campaña decida hacer la secuencia trigo-soja solo va a tener una rentabilidad del 0.4% según los últimos datos de la bolsa de cereales de Córdoba. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en casafe.org Gracias. 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 Gracias.